Hola a todos y si ya se los he tenido muy abandonados Primero quiero mandar un saludito a Diana Paula Méndez Hernández de Facebook y a Paulina Salas Ya me habían pedido antes saluditos y les había dicho que sí, pero perdí mi lista así que si quisieran recordarme a quien ya le había dicho que sí le mandaba saluditos por favor envíenme un mensajito en Facebook para apuntar otra vez la lista y mandarles un saludito Bueno, tengo en esta caja unos productos que estaban en la tienda física y que ya traje de nuevo a la tienda online por si están interesados son nada más lo que ven en este video es lo que tengo que es este lip balm de cupcake este otro y bueno que por alguna razón por ahí han estado en mi almacén pero luego no me doy cuenta se me acabó la pila en la cámara así que me sigo con el cel está este otro algunos monederos estos squishies de cake roll de Kitty todo ya está en la tienda por si algo de lo que ven les gusta este zapatito que es monedero de Corre y la Cuma varios modelos de donita de animalitos este es pequeñito no es squishy, es plástico algunas cositas de papelería este de los audífonos dorados este paichu estos stickers de conejitos y borreguitos creo que nada más me quedaron estos no, 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 tenía más estos que también ya son los últimos de Corre y la Cuma son como de plastiquín estos de Kitty tienen holograma y bueno son varias cositas ese creo que es el último zum zum que me queda que es el unicornio de mi villano favorito unas tacitas de Starbucks y bueno otros squishies que no aquí nada más me quedan poquititos este monedero y ya bueno todo, todo está en la tiendita este otro que es de silicón otra donita en el apartado de dulces tengo estos nada más es una bolsita tiene 30 piezas son milquita y saben súper ricos estos son de leche chocolate y fresa y para los atrevidos ya tengo más de estos para que hagan el súper reto en la tercera edición que tiene estos sabores ahorita se los enseño tengo esta presentación de 45 gramos y esta de 99 gramos que viene con la ruletita y aquí está la ruletilla y todos los ventulitos y los sabores son estos a ver si se logran si logran enfocar ahí está esos son los sabores que trae son 10 colores son 20 sabores uno bueno y uno malo bueno eso es todo por este video todos los productos están disponibles en la tienda online les dejo los links en la parte de abajo y nos vemos en un próximo video hasta luego bye bye